¿Quién eres tú? ¿Quién en nuestras vidas te has metido y nuestras almas corroídos? ¿Quién eres tú? La que se interpone en nuestras vidas sabiendo que es tan comprometida Es una intrusa que más tarde le irá a amar ¿Quién eres tú? Que a pesar de todo te he querido Sabiendo que estoy comprometido ¿Quién eres tú? En este sitio no hay lugar a tres Y si alguien piensa que es normal El que está arriba juzgará tu maldad Intrusa Sabiendo mi compromiso Tú vienes a mí Intrusa Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo seguir Intrusa No te interpongas más Y haz lo que quieras Intrusa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me he querido? ¿Quién eres tú? Tú perfectas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no quiero, yo no puedobaar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Estrusa, aunque eres muy bonita, ese no es mi destino Estrusa, y eso no puede ser, es solo un cabrillo Estrusa, no hay lugar a tres, todo es de ella y mío Estrusa, y eso no puede ser, es solo un cabrillo Yo me lo dije Estrusa, y eso no puede ser, es solo un cabrillo Estrusa, siempre de ti Estrusa, y eso no puede ser, es solo un cabrillo Estrusa